Hey guys, this is Ever Forever, gracias por acompañarme en un nuevo video, su gran amigo Ever Forever, the only one. Hey guys, this is Ever Forever, otro videito más de mañanita señores, son las 5 y 25 de la mañana, me encuentro en mi preciosa casa y estamos dando la rutina normal, regando el pasto, haciendo, bueno, solo un vehículo tenemos, porque mi querida esposa anda en el gym, por aquí estamos, regando la vida cotidiana de Ever Forever, mucha gente me dice, ya aburre con esos videos, y les digo yo, pero me gusta el estilo de vida que llevo en El Salvador, ya paré de sufrir señores, esta es mi vida cotidiana, miren, esta mañana tuvimos un accidente, una palomita vino, y se paró en los cables de electricidad por allá, y me, bueno, hizo cortocircuito las luces de la piscina, y ha quedado un poco oscuro, pero ya lo vamos a reparar, bueno, y esta es la vida como yo la disfruto todas las mañanas, con mi manguerita, la rutina mía, que siempre es solo estar regando, por un momento vamos a ir a preparar el café, estamos regando la grama, ya recogimos todas las hojas, porque como estamos en verano, empieza a botar mucha hoja el almendro, pero ya lo recogimos, la rutina diaria de Ever Forever, y mi esposa no está en casa porque ha entrado en una rutina del gimnasio, tiene una meta de bajar de peso, una, que es algo insignificante para mí, no significa mucho, pero si ella lo logra, es algo que ella quiere lograr, pues algo que quiere, son metas que ella tiene, entonces yo no voy porque, ah, ya paré de sufrir con las pesas y la rutina de hacer ejercicio, y a veces me levanto temprano, a veces hoy últimamente me levanto tarde, entonces no me quiero poner una presión de que tengo que ir al gimnasio, porque tengo que ir, yo sé que es bueno por la salud, buenísimo por la salud, pero, no, 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 tratamos de hacer lo que tenemos que hacer en nuestra casa, este día estamos regando, yo tengo un par de días que no riego por la mañana, porque he andado grabando por un lado, grabando por otro, ayer tuvimos una cena bien rica, el San Balanzas, el día de los enamorados, el día del amor, el día de la amistad, mi esposa me puso abierta, ¿cómo me puso abierta? me hizo una ensalada, pero mega ensalada hasta con semillas, de almendra y todo eso, entonces, cenamos en la casa tranquilo, para nosotros el día del amor es todos los días, no solo es el 14 de febrero, casi no llevo esas tradiciones, para mí todos los días es felicidad, para mí todos los días es alegría, tratar de disfrutar lo que Dios nos da, lo primero es salud, porque no sé si ustedes algún día se han levantado y no quieren hacer nada, bien difícil, bien difícil estar así, pero no, eso es lo que más se le pide a nuestro Señor Padre Celestial, que nos dé el respiro cada día, para poder hacer lo que yo amo a hacer, miren, regar todos los días, regamos en la mediodía y regamos en la noche, para que la grama quede empapada y la absorba, y le regamos las plantitas a mi esposa, que miren que bella las plantas, esos son los mejores regalos que yo le puedo dar a ella, ella no es mucho de rosas, bueno de tener rosas sí, pero de que se van a marchitar en dos días, no es mucho a ella, ella es más de plantitas, porque las disfruta, y este es el día a día de Ever Forever, miren, levantándonos, no hemos desayunado, pero ya vamos a ir a hacer el desayuno, por ahí lo vamos a grabar, está un poco oscura esta parte, se disparó, esos dos reflectores que tengo ahí arriba, cuando ya amanezca, vamos a hacer la conexión correcta, para que no vuelva a pasar eso, unas palomitas se pararon, unas palomitas se paró ahí, no se hizo cortocircuito y se cortó el cable, bueno de por sí se fue hasta el dado, el breaker de la casa, uno de los breakers de la casa, díganme ustedes, comentenme ahí en este video, si les gustaría estar así como Ever Forever, gozando la vida, disfrutando sin estrés, de que tengo que salir corriendo para el trabajo, me gusta porque me gusta mantener la grama bonita, entonces me levanto temprano, hago lo que tengo que hacer, en estos días no he hecho mucho video haciendo esto, porque siento que los voy a aburrir, pero mucha gente me dice, ¿qué pasó con los desayunos? ¿qué pasó con la regadita de la grama? ya no graba eso, miren el arbolito de navidad, le digo yo, porque está cargado de limones, pero miren por qué, le tiramos el agua bendita, le tiramos la bendición de Dios, el agua, bueno, vamos a ir a hacer el desayuno, ya regamos la grama, vamos a grabar el desayuno, vamos a ver qué inventamos esta mañana para desayunar, bueno, como pueden ver, ya amaneció, se oyen unas gallinas guinea, creo que así les llamo, si estoy equivocado, corríganme por ahí, son unas negritas, bueno, ya regamos la parte de afuera, para que estas palmeras sigan creciendo, y le den mejor estilo, aire, a la sociedad, al mundo, y estas son las lámparas, miren señor, es un estallido, algo feíto, pero bueno, espero que no me las deje a quemar, son unas lámparas, la casa de Ever Forever, está bien iluminada, como el estadio de Cucatrán, así le digo yo a la gente, me gusta, estar en lo claro, cuando es oscuro, esta es la parte de afuera, la palmera, bueno, y vamos a cerrar el portón, tengo a los niños amarrados, porque no dejan trabajar, bueno, cerramos el portón, vamos a apagar un par de luces, ya es de día, mi banquito, hecho por Ever Forever, especialmente solo para andar, haciendo las cosas de jardinería, y vamos directo a la cocina, vamos a ver que inventamos por aquí, que vamos a hacer de desayuno, bueno, lo primero que vamos a hacer, le vamos a poner el cafecito, sacamos el cartucho, le botamos el resismo, del café anteriormente, metemos en el cartucho otra vez esta cafetera fue un regalo de mi hermano mayor Edgar, Edgar saludos, tengo días de no hablar contigo una cafetera que se puede programar con el teléfono y todo, dejarla programada para que a tal hora se active y bueno, vamos a ver que cocinamos bueno lo primero que vamos a hacer es encender el fogón aceite a la cacerola vamos a hacer unos huevitos chelitos blancos que trajimos de Guatemala una bala poquitito de sal Estamos con suerte porque amanece helado, estamos en verano pero por los tiempos fríos que están pasando en Estados Unidos baja una oleada de frío y estamos en una temporada así como que es invierno. Les voy a mostrar lo que nunca falta en la casa de Everforever, el queso fresco y la crema. Vamos a poner a tostar dos rodajitas de pan. Tenemos queso crema y tenemos mermelada. Este va a ser un desayuno sencillo, sencillo porque para no comer mucho, un poquito de todo. Vamos a poner a caer el café nuevamente, le apretamos el botoncito miren y comienza el proceso del cafecito. Primero calienta el agua. Está cayendo el café. Bueno, y seguimos con la cocinita. Vamos a servirnos el huevito, dos huevitos. Cuando estábamos en la época del físico-culturismo, solo las claras las comíamos con mi hermano mayor. No comíamos la hielo. Vamos a agarrar un poquito de crema. Y vamos a poner dos pedacitos de queso. Siempre que cocino me gusta ser bien ordenado. Lo que voy usando y no necesito, va de regreso. Bueno, ya tostamos el pancito. Para tostadito. Un poquito de sour cream, de queso. Y vamos a agarrar un poco de huevo esto. Ahí está. Una cucharita. Le dije a mi esposa, ayer fui a Manzú, pero le digo, quiero comprar mermelada. Ponerle a los pancitos. Mucha gente me dice, ¿por qué no come plátanos? ¿Por qué no le pone queso? ¿Por qué no le pone...? Ahí faltaron las tortillas. Hay que cambiar el menú de vez en cuando. De vez en cuando hay que cambiar el menú. Bueno, vamos a guardar esto. Miren, ya tengo mi platito, miren. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Huevo, crema, queso, dos panes con crema, sour cream y mermelada. Y vamos a disfrutar de un rico cafecito, señores. Miren, ya está. Con el azúcar. Y creen moda, señores. Lo bonito de esta cocina es que todo lo tengo a la mano. Me gusta ser muy ordenado. No le preparo desayuno a mi esposa porque ella desayuna tarde y dos, ella está en otro régimen ahorita. En una dieta especial que ella tiene. Por condiciones físicas y por salud, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a sublinar este día, miren. Cafecito. No puede faltar. Lo vamos a mover. Y me voy a dirigir a mi oficina. Vamos a dejar esto por aquí. Quiero que les guste este video. Y entramos a la privacidad de Ever Forever. Comer, señores. Desayunar. Encendemos el TV Stick para poner las noticias, para ver cómo van los escutrinos de las elecciones. Ya todo está muy claro por aquí. Guau. Son 58 diputados de Nuevas Ideas y dos de los otros partidos. Vamos a poner. Bueno. Vamos a probar los huevitos por mi cara. Vamos. 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 mamá, a mi hermano que esta vida que estoy viviendo en el Salvador, la hubiese querido vivir en Estados Unidos con una paz mental, con una tranquilidad con una vida financiera bien sin preocupaciones de cobros, de envíos que yo sé, la vida en Estados Unidos es bonita, pero es interesante también, yo por eso le digo a toda la gente trabajen, logren sus metas, pero piensen en su retiro, piensen en su futuro usted quiere terminar como ever forever, métale métale, ahorre, no malgaste la plata para poder despertarse todos los días sin pensar bueno, por ejemplo yo hoy no sé que voy a hacer lo que sí sé que estoy comiendo y rico quesito duro con cremita y crema chalateca unos panes con sour cream y mermelada queso, crema se llama, perdón bueno señores bueno, es bien valenciada vamos a abrir el portón ya está de día ya desayunamos vamos a abrir el portón ahí viene la chica fitness ya maneja, miren cuidadito si, está bien ¿cómo te fue? bien bien ¿ya? ¿ya? ¿cuánto de cardio? 20 está bien para comenzar ¿de dónde venís? en mi lazo oye, a la chica fitness te dicen ahora ¿eh? no por la salud uy, cuidado chica fitness bueno ya regamos ya desayunamos si yo no he hecho yo no te hice desayuno porque vas a ver que vos llevas tu régimen ahorita ya está en el régimen de estado de sección de la dieta con frijolitos y tortillas médicas no, mentira mentira tampoco hey, qué bonito está el día estaba súper bonito sí, acabo de nos sentimos chicanitas en serio no, yo sé que se siente bien de energía y ir a hacer ejercicio no, yo quisiera tener esa voluntad todavía pero más más para estar relax ¿por qué no? pues no, al rato al rato me animo pero por el momento disfruto lo que hago levantarme regalar grama recoger las hojas hice un desayunito ahí tradicional no comí mucho huevito ahí lo vas a ver en el video huevito dos huevitos picados queso crema dos panes gracias a Dios compramos ayer la mermelada le puse queso crema y mermelada bien rico me quedaron ya desayunamos y miren por aquí vamos a mostrarles el ganado ya amaneció hagan los niños para la escuela bueno y esta es la vida cotidiana de ever forever the only one perdón bueno señores de esta manera voy a cerrar este video espero que les haya gustado mi vida cotidiana yo la comparto con ustedes que sea de un ejemplo para que ustedes piensen dentro de poco regresar a su patria natal el salvador el salvador los espera señores el salvador los espera y ever forever también los espera con sus puertas abiertas de su casa se despide usted de su gran amigo ever forever the only one bye bye gracias a todos por ver los videos de ever forever se despide su gran amigo ever forever the only one bye bye